Mi nombre es Andrea Díaz-Denis, soy directora de la Escuela de Lenguaje San Miguel. La Escuela de Lenguaje San Miguel tiene sus inicios en el año 2007. Trabajamos con todos los niños que tienen problemas de lenguaje. Nuestro objetivo es recibirlos con mucho cariño y hacerlos parte de una familia. Una de las motivaciones de trabajar en la Escuela de Lenguaje San Miguel es el vínculo que se genera con cada uno de los niños, con su familia y el ver el avance que tiene cada uno de ellos desde que llegan en marzo hasta que salen en diciembre. Los invito a conocernos y a ser parte de nuestra comunidad educativa.